El gobierno de Quintana Roo dio por primera vez un giro al plan estratégico de turismo creado hace 50 años para generar divisas, empleos y equilibrar la balanza de pagos, priorizando ahora un modelo sustentable que ordena el crecimiento, pone límites a la apertura de desarrollos en zonas frágiles, protege la riqueza natural que sostiene la industria del hospedaje, reduce la desigualdad entre el norte y sur del estado, disminuye la pobreza y da más certidumbre a las inversiones. En 1969, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz dispuso un plan estratégico nacional de turismo mediante el cual se creó desde cero el proyecto Cancún con el objetivo de impulsar el crecimiento del PIB y equilibrar la balanza de pagos. En concreto, generar divisas y fuentes de empleo. Marisol Banega, secretaria de Turismo Estatal, señaló que hay una proyección de cerca de 30.000 habitaciones nuevas, principalmente para la zona norte del estado, de las cuales 16.000 ya están aprobadas y cuentan con licencia de funcionamiento, mientras las restantes 14.000 están en estudio de viabilidad. En ese sentido, y con el fin de proteger el patrimonio natural que en base a la industria turística regula el crecimiento con restricciones a la urbanización y dar certidumbre a la inversión, el gobierno de Carlos Joaquín alcanzará una cobertura de 92% del territorio estatal con un plan de ordenamiento ecológico que integrará a municipios que no contaban con un instrumento integral de planeación y ordenamiento urbano como Bacalar, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Estatal señaló que este año Tulum y Bacalar publicarán sus respectivos planes de ordenamiento territorial, mientras se avanza en los mismos instrumentos para Felipe Carrillo Puerto, donde el POTO lleva una cobertura de 50% y en José María Morelos. Por la falta de planeación del desarrollo urbano y protección de los ecosistemas que ha existido a lo largo de la historia del estado, en Tulum, por ejemplo, solo estaba reglamentada el área de la costa y con un instrumento muy antiguo que es el del corredor Cancún-Tulum, mientras que en Bacalar, municipio que es considerado principal destino turístico emergente en la entidad, únicamente estaban regulados los márgenes de la laguna. En los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos no existía, hasta el momento, ningún instrumento de planeación y ordenamiento urbano. Al integrar estos municipios al Plan de Ordenamiento Ecológico, se alcanzará una cobertura del 92% del territorio de Quintana Roo, donde se definirán las zonas en las que se puedan autorizar desarrollos y aquellas donde estarán prohibido por ser frágiles o de gran valor para la protección del patrimonio natural de los quintanarruenses.